Vox 30 presenta Salones de aventuras del dios niño, menito El meni bebé Parte 7 La gordadora y el tipo que estaba disfrazado de panda llamado Samuel Se habían hecho cargo del meni bebé Menito ahora convertido en un niño recién nacido Por culpa del experimento de Invent, su hermano El gordo Samuel había traído un par de meretrices a la habitación donde había quedado solo La gordadora volvió rápido del funeral Porque sospechaba de que su novio podría estarla engañando entonces Al descubrirlo con las manos en la masa No persiguió hasta el parque más cercano Le pegó un disparo con una pistola Y luego hizo explotar la habitación donde se encontraba el niño con las dos mujercitas Esa es una bomba que había puesto De esta forma los hechos continuaban Bueno, yo, Dora Pienso que ya está todo esto listo Ya he excavado las tumbitas Ya están todos así como listos para partir al inframundo, ¿verdad? Qué cansador que estuvo esto, che La verdad que es un buen ejercicio también para los antebrazos Y cavar tumbas Así que de paso como estoy ligeramente rellenita Me viene bien para transpirar un poco y quemar algunas calorías La tumba de Samuel fue la que más me ha costado Porque como está medio dos horas He tenido que cavar, hacerla así medio convexa Como carajo, así medio redondeada La tuve que hacer para que entre bien Y no sobresalga la panza por arriba de la línea de la tierra Después lo otro, como soy más chiquito No me ha costado tanto Pero igual he transpirado un poquito, che Así que bueno Me voy a acostar un ratito para descansar Y ya después veo como rasgo del país La gordadora entonces se acuesta encima de la pequeña tumbita Del menibebé El montículo de tierra donde lo había puesto Y de repente, luego de unos minutos Algo terrorífico sucedía Desde adentro de esa sepultura Desde adentro de la tierra salían las dos manitos Del chiquito Y la agarraban de la cara a la gordadora Que justo estaba yaciendo Descansando encima de este montículo Que ella misma había enterrado Que lindo, que fresquito que está la noche, che Está espectacular Entonces saca su cabecita el bebé Que desde adentro de la tierra Queda mirándola a la gordadora Muy de cerca ¡Aaah! 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 Entonces con una magia negra El menibebé se disponía a regurgitar Sobre la cara de la gordadora Pero antes sacaba una lengua bífila Y empezaba a lamerle la oreja ¡Aaah! 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 ¡Mi cara! ¡Aaah! ¡Me ha tirado una baba ácida! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi cara me la ha derretido! ¡Mi mitad de cara! ¡Aaah! El menibebé entonces había vomitado un ácido peligroso Y le había dejado la cara deformada a la gordadora Quien comenzaba a arrastrarse para escapar ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Aaah! ¡Aaah! которое extra en una cirugía estética Cuando me escape del país por culpa de este nuevo pedurro ¡ah! ¡Mi cara de musc Шixx4422 kph! de German ¡Nadie molesta al menibep! ¡y! ¡ assumptions'. ¿¡donde esta el pico donde estaba cojando la corda!? ¿Donde esta el pico de la corda? ¡Oh! ¡Acá esta el pico de la corda! Ven y bebé ahora Jugar un poquito con la gorda Entonces el mini bebé se acerca a la gordadora Que se arrastraba para escaparse Papá me decía Que solo Dios Poder matar a las personas Bebé Entonces jugar a ser Dios ¡Ya! Entonces el pequeño niño menito Le clava el pico filoso En la espalda a la gordadora El pico mismo que había usado ella Para enterrar a sus víctimas ¡Mi espalda! Es un infante peligrosísimo Es el demonio mismo Este pendejo Dios mío Perdóname Si me equivoqué en la vida Listo el pollo Pelada la gallina Men y bebé Haberse vengado De corta Trastero De rinocerante Entonces El mini bebé comenzaba a mostrar Signos de una locura Y una esquizofrenia bastante grave Y de esta forma Alrededor de los cuerpos Que estaban enterrados ahí Y del cuerpo moribundo De la gorda La víctima que recién se acababa de hacer Comenzaba a hacer giros extraños Giraba alrededor En círculos Y sacaba la colita Hacia atrás Expresando Una de sus frases favoritas ¿Por qué no me dejan ser? ¿Por qué no me dejan ser? Chicos ¿Por qué no me dejan ser? 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 Y la gente entonces Que pasaba por ese parque Se asombraba Miren eso Ese bebé Acaba de De emparar a esa gorda Con un pico Pesado Es impresionante Me da miedo señora A mí también No puedo creerlo ¿Cómo puede ser Que ahí se da Tenga una mentalidad Tan criminal Y haya matado De esa forma Tan fríamente? Y ahí está diciendo Una frase Dice ¿Qué es lo que dice? Escuchas ¿Por qué no me dejan ser? Dice ¿Por qué no me dejan ser? Se pregunta eso Parece que está Bastante loco Y esquizofrénico Hay que llamar A la policía pronto Esto no puede quedar así Alguien tiene que hacerse cargo De ese chiquito Sí vamos Llamemos a la policía Enseguida entonces Llega la policía Tecnológica De Bulichi En los patrulleros Flotantes ¿Qué está pasando aquí? Vamos a verlo aún Sí José Miren eso Venga la brigada Sí Hemos recibido un informe No sé Yo no estaría tan confiado Los testigos dicen que Le clavó ese pico En la espalda A la chancha Esa que está tirada En el piso Mirá Uy no me digas Pero fue el bebé Sí Te juro por Dios Que el bebé fue O sea los informes Dicen que ese bebé Loquito ha hecho eso Así de máquina Te lo juro Bueno está bien Rodelo ¿Por qué no me dejan ser? ¿Por qué no me dejan ser? ¿Por qué no me dejan ser? Está caminando en círculos Y dice ¿Por qué no me dejan ser? Está loco Escuchame Pendejo Escuchame Usted ha mandado Un mocaso bárbaro Acá eh Vos le has empalado A esa ballena Que está ahí En el piso Que parece una horca Que ha quedado encallada Desde la orilla del mar Mirá En la playa Del río Así que Y te vamos a tener Que llevarnos Más pendejito Soy el único Responsable de esto Y tenemos muchos testigos Que te han visto Vamos a tener que llevarte A una prisión Así como para menores Viste Cálmate ¿Por qué no me dejan ser? ¿Por qué no me dejan ser? No te da bola Mirá Vamos a tener que Llevarlo por la fuerza Estás re loco Pendejo Nos estás obligando Entonces A llevarte A la comisaría ¿Le escuchaste esa canción? No sé Sí Buenísimo Muy ocurrente Decírselo cuesta ahora No sé Bueno Pendejo Vamos Entonces Uno de los policías Se acercaba E intentaba levantar Al meni bebé Para llevárselo Pero éste le mordía la mano Vení papito Ah 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 Sáltame Ah 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 Es Es peligroso El prendero Prepárenme Las pistolas Táser Eh Pero ¿Qué hacés Gil? Si vos le disparás A ese chiquito Vas a estar violando Los derechos del niño Te van a llevar a juicio Y luego Te destituirán De tu puesto Es una locura Lo que querés hacer Al carajo Con los derechos del niño Nosotros somos Los que inventamos La ley En esta sociedad Y en este momento Acabo de abolir Esos malditos derechos Tomá Pendejo Ah 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 Como grita Ese enano irritable Maldita sea Le has disparado Nomás Ah 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 El policía Le dispara Sangre fría Al pequeño Manny Bebé Fue entonces Había una atmósfera De tensión Y Listo entonces Le has disparado Nomás Turro Te vas a ganar Un juicio Tremendo Ah No pasa nada Lo que podemos decir Que Nos estamos defendiendo Y que todo En defensa propia Eh Vamos a levantar El cadáver Y lo llevamos Dale Y después vemos Que verso Le metemos A los jueces Bueno Vamos De repente Entonces El mini bebé Iba a utilizar Otra de sus magias Peligrosas ¡Muera Doc! Está brillando Es impresionante Le está saliendo Una cola La cola de escorpión La cola de escorpión Un veneno Un veneno De ácido Peligroso Que en instantes Derretía Su cuerpo ¡Muera! 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 ¡Muchachos! ¡Venganme! ¡Muera! 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 ¡Es impresionante! ¡Se está escapando! ¡No nos podemos atrapar! ¡Muera! 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 de la espalda Ramiro, se está derritiendo también, hijo de rata, pendejo maldito, lo ha derretido por completo, tengo miedo, juguemos señor afición, ven a jugar con este pez el menibebe, entonces comenzaba a derretir con ese veneno a varios oficiales y no podían pararlos, vengan a hacerse los mochos ahora malditos polizantes, uno a uno nos va a quebrar el cuello y lo manejaba el sopi con el arco al berren, pero que vamos a hacer ahora, tendré que dispararle con la escopeta, pero el juramento de proteger a los civiles e inocentes, no te quiero de acá al carajo el juramento, si le disparaste al menibebé, si presionaste a este gatillo, vas a morir de una forma dolorosa máquina, no, prefírenme mejor, ya no quiero morir tan horriblemente a manos de este demonio, vámonos, vámonos, quedaban entonces unos cuantos oficiales rodeando al menibebé, con unas metralletas, entonces, hay que disparar entonces, dispararle, entonces el menibebé levantaba sus manos y con una mirada perdida y diabólica se reía en frente de todos los policías, con una lengua afuera, no se observaba, como si fueran ahora a ser sus víctimas, ¿qué está haciendo?, miren, levanta su manito y gira moviendo la colita, es como si estuviera bailando, regeneración, 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 su cuerpo brilla, y está regenerando sus heridas, ¡hom! 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 Y antes de que pudieran escapar los oficiales, el menibebé escupía una bala con perdigones desde su boca y les daba en la espalda a estos últimos que quedaban. ¡hom! 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 ¡tercer disparo! ¡hom! 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 ¡Menibebé, hacerse tres nuevas víctimas! ¡Menibebé, ahora estará satisfecho haber matado a las personas que se habían propuesto en la semana! ¡hom! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.